Estuvimos en el Ateneo Cabraliego para visitar la exposición de fotografía Momentos y luces de Cabrales, del fotógrafo cabraliego Aquilino Fernández. La exposición se enmarca dentro del programa de actos de la semana cultural del Certamen del Queso de Cabrales. Son alrededor de una treintena de instantáneas que van desde el paisaje hasta la macrofotografía y que podrá visitarse hasta el próximo sábado de 5 a 8 en el Ateneo. Os recomendamos a todos que os paséis a visitarla.